Santo es el Señor, bendecimos su nombre, vamos a recibir su palabra diciendo Noé en las aguas muchos días pasó, ¿lo cree usted? Amén, amén Noé en las aguas muchos días pasó Buscaba tierra, mas lo encontró Problemas el tuvo, pero no del Señor Dios le dio su señal En las alas de amor En las alas de una planta Paloma en Dios, Dios su amor En las alas de una planta Aunque rechazado Pero no del Señor Pero no del Señor Dios le dio su señal En las alas de amor En las alas de una planta Paloma en Dios, Dios su amor En las alas de una planta Paloma en Dios, Dios su amor En las alas de una planta En las salas de amor, con que Dios sufría de manera sin paz. La mejor alivio, flores sin cesar, pero por olvidar, por Cristo el Señor. En las salas de amor, en las salas de una blanca, arroba el Dios, Dios su amor. En las salas de amor, en las salas de una blanca, arroba el Dios, Dios su amor. En las salas de amor, en las salas de una blanca, arroba el Dios, Dios sufría de manera sin cesar. Gracias por que lo podemos hacer y me encantan de ser, Señor Jesús. Parándonos con nuestros hermanos que no han podido hacerlo, Padre. De la amabilidad, hombre, la gloria, porque tú has permitido que nosotros podamos vencer. Con tu ayuda, Señor Jesús, el calor, el cansancio de tu pueblo, que quizás vienen del trabajo, Señor. Pero venimos bajo una expectativa gloriosa, que tú nos dé el verdadero descanso. Ese descanso allá, dentro en el alma, Señor Jesús. Usted dijo venir a mí los calgados, cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Tú eres nuestro eterno sábado, Señor. Tú eres nuestro eterno reposo, Padre celestial. Que usted pueda traer reposo a nuestra alma en esta hora, Señor. Y una vez más, Señor Jesucristo, estamos aquí esperando que tú muevas las aguas. Y que alguien sea sanado, Señor. Y ese quiero ser yo, Dios Todopoderoso. ¿Alguien más quiere ser sanado en esta hora? A eso hemos venido, Señor. Para que tú nos hables, tú nos alimentes, Señor Jesucristo. Y podamos seguir en esta batalla, hasta que un día tú vengas por nosotros. Sé que es toda lágrima y nos diga, adentra el gozo del Señor. Danos fuerza hasta esa gloriosa mañana, Señor. Y aquí hemos venido a tener ese encuentro con usted, Padre. Una vez más, oramos por nuestro pastor, Señor. Que al escuchar tu palabra, él se siga nutriendo. Renueva su fuerza, renueva su ánimo. O trae lo que él necesita dentro de su almita, Padre. Lo amamos, lo necesitamos, Señor. Ayúdalo a él y toda su familia. Su compañera, nuestra hermana Eugenia. Ayúdale también, renueva su fuerza, Señor. Tú eres el gran guerrero. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que da fuerza cuando no tenemos ninguna, Señor. Muchas veces venimos aquí sin ninguna fuerza. Pero tú nos das fuerza. Aleluya, gloria al Señor. Y podemos decir, tú eres nuestra fuerza, Señor. Porque a veces venimos cansados, agotados, Señor. Pero hemos salido y han sido los cultos más gloriosos, Señor. Y podemos decir que tú te perfeccionas en nuestra debilidad, Padre. Así que reciba la honra, la gloria de su pueblo. Gracias, gracias, Señor. Porque hasta aquí, Padre, nos has ayudado, Señor. Has cuidado a nuestro hermano en el sur, Señor. Has sido tú, Jehová, Nisa, Jehová Rafa, Jehová Yiré. Tú has sido todo para nosotros, Señor. Por eso te adoramos. Oh, te bendecimos en esta tardecita, Padre. Porque hemos visto a Dios con nuestros propios ojos, Señor. Como tú has sido tan lleno de gracia y misericordia. Cuidando a tu novia, cuidando a tus hijos, Señor. Tú eres Dios, Señor. Así que reciba usted la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Luzo sea el nombre del Señor, hermanito. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amamos entonces a ver qué es lo que Dios tiene para continuar para nosotros. Amén. Vamos a segunda de Pedro. El capítulo 1, verso 19. Amén. Segunda de Pedro 1, 19. Amén. Le entrego los saludos de nuestros hermanitos, de los últimos que estuve con ellos antes de venirme para acá. Amén. De victoria. Amén. Y los hermanitos de Angola, ellos mandan cariñosos saludos, hermanos. En el nombre de Jesucristo, gracias a Dios, estamos todos bien por allá. No nos ha afectado nada de lo que está sucediendo. Amén. Así que le damos la honra y la gloria. Llorando por nuestros hermanos que le ha tocado. Amén. Y hemos sabido noticias de que Dios ha sido rico en misericordia con ellos. Amén. Y con los que están pasando, Dios los ayudará a pasar bien la prueba. Amén. Así que en eso estamos confiando y estamos creyendo que Dios no nos da más carga de la que nosotros podamos llevar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Pedro, entonces, capítulo 1, verso 19. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura. Amén. A la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Y sea usted ahora hablándonos, inspirando, Señor. Si usted inspiró ayer, también inspirará ahora. Porque usted es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Así que, Padre, aquí estamos esperando tu movida y que tú sigas inspirando. Si ayer inspiraste a nuestro hermano, también creemos que tienes alguna porcioncita para nosotros en esta tarde, Señor. Porque tú eres eterno, tú eres Dios, tú tienes, Señor. Tu misericordia no se agota, tú tienes para todos nosotros, Señor. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya. Ya tomen su asiento, hermanitos, y que la gracia del Señor nos siga ayudando en esta hora difícil que estamos viviendo. Pero creemos que es la hora más gloriosa para los creyentes, porque Dios está cumpliendo su palabra. Amén. Dios, cada cosita que Él nos dijo para esta edad, Él la está cumpliendo al pie de la letra. Y Dios nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y tenemos algo real y maravilloso de aquí aferrarnos, y es de una palabra profética. Amén. Una palabra segura, una palabra que nos da, amén, una aseguranza en el tiempo oscuro. Amén. Porque sabemos que este es un camino de valle, de montañas. Amén. Pero Él levantará bandera en nuestra vida. Amén. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, porque Él es Dios. Amén. Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, sino que todo lo que Él nos ha mostrado, Él le está dando fiel cumplimiento a su palabra. Y cada día que Él nos está hablando y cada día que venimos a verle a Él, podemos decir que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Que Él no ha cambiado. Él dijo, yo soy Jehová y no cambio. Amén. Y eso es lo que mostramos, estas escrituras, Dios me las inspira mucho ya en los programas radiales. Amén. Donde estamos llevando a toda esa gente que está con hambre y sed de ver algo real, de ver algo verdadero. Y eso verdadero Dios lo tiene y está aquí en medio de nosotros. Amén. Y podemos ser testigos reales y oculares de que Él sigue siendo Dios. Que Él no ha perdido su fuerza, Él no ha perdido su poder. Si Él fue sanador ayer, Él es sanador hoy día. Amén. Si Él fue consolador ayer, Él es consolador hoy día también. Amén. Y lo hemos visto y lo hemos palpado con nuestra propia vida. Amén. No es por lo que nos han contado o solo por lo que hemos leído, sino porque lo hemos experimentado. Amén. De que Dios, amén, sigue siendo Dios. Amén. Y esos eran los consejos que Dios le dio a un anciano, un hombre que había peleado la buena batalla, a un jovencito llamado Timoteo. Amén. Amén. Y dándole y dándole y encareciéndole la hora en la cual íbamos a ser manifestados. Dios, que iba a ser una hora muy peligrosa. Amén. Amén. Pero en este peligro, en esta hora peligrosa, Dios nos iba a dar las armas para poder pelear esta más. No ha habido batalla, hermano, como la que se está generando ahora mismo. Amén. Y esa batalla es una batalla espiritual. No es una batalla de carne, no es una batalla de mente, sino que es una batalla espiritual, dice, con potestades del aire. Amén. Que nos están haciendo la guerra en esta hora, pero Dios está estableciendo la palabra en un grupito de creyentes. Amén. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los potreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Y esos días que estaba hablando, la Escritura son estos días. Amén. Por eso que en estos días Dios tenía que restaurarnos. Restaurarnos algo real, algo verdadero. Y es eso lo que Dios ha estado haciendo durante todo este tiempo. Una verdadera restauración. ¿Y qué significa restauración? Es que en alguna oportunidad esto estuvo construido. Amén. Pero ha venido la batalla, han pasado los tiempos y esto se ha desmoronado. Amén. Hubieron unos bichos, ¿no es cierto?, que no habla la Escritura, que vinieron pervirtiendo este árbol. Pero Él dijo, yo restauraré. Amén. Amén. Esa es una gran promesa. Él dijo, yo restauraré lo que se comió el pulgón, el revoltón, la langosta. Amén. Y esos bichos, amén, que le vinieron haciendo daño a este árbol frondoso y maravilloso. Llamado el árbol novia. Amén. Y estamos en esa hora donde están sucediendo cosas, se están manifestando cosas. Pero Dios también está estableciendo, hermano, la palabra de Él en los corazones de estos predestinados, de estos creyentes que saben dónde están parados, de estos creyentes que están siendo cimentados sobre la roca y la roca es la revelación de la palabra. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Porque la iglesia no es nuestra, sino que la iglesia es de Él. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Entonces, ahora esta iglesia debe ser establecida, no sobre entusiasmo, no sobre cualquier fábula, sino bajo la revelación gloriosa que Dios le dio un día al apóstol Pedro. Pero, amén, no sabiendo mucho, no siendo un hombre de escuela, sino que un sencillo obrero, un sencillo pescador. Pero de arriba bajó la cispita dado por Dios y Él supo dar la respuesta correcta, la respuesta precisa. Cuando habían cuatro, ¿no es cierto?, interpretaciones, cada uno tenía su propia interpretación de quién era Él. Pero ahora Él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Todos estaban viviendo en una revelación de segunda mano. Unos dicen esto, unos dicen este otro, otros eran cuatro. Unos pensaban que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, porque a Él se le dio llorar más que sonreír. Amén. Pero lo confundieron. Pero hubo una revelación dada por Dios que bajó fresquita del mismo cielo, que no se le fue dada por un hombre, no fue dada por una iglesia, sino que esa revelación fue dada por Dios. Amén. Y bajó la respuesta precisa, la plomada correcta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Oh, hermano, qué hermoso cuando Dios da una revelación. Amén. Y si Él reveló ayer, Él revela ahora. Amén. Y eso no lo revela el predicador, nosotros somos el eco de lo que Dios ya ha dicho, el único que revela la palabra. En el corazón de una niña, de una joven, de un anciano, es el dueño del Evangelio, y el dueño del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si Dios nos ha revelado algo, hermano, debemos ser gente muy agradecida, porque esta revelación produce un estímulo, produce alegría. Por eso dice que la revelación está tipificada con el vino, que cuando uno toma de este vino, hermano, hay gozo, hay alegría, porque esto causa algo en el corazón de alguien. El que Dios nos revele la palabra, lo que estaba escondido, dice que Él escondió estos misterios de los sabios y de los entendidos. Y Él dijo, te alabo, Padre, porque lo escondiste de ellos y se lo has revelado a los niños. ¿Cuánto queremos ser niños en esta tarde? Amén. Niños, pero creyendo que Él me va a establecer en algo sólido, en algo real, en algo verdadero, que yo sé dónde estoy parado. Sabemos lo que hemos creído, sabemos lo que le estamos diciendo. Amén. Por eso ahora a este anciano le decía, a este joven, también debe saber esto, que en los postreros días verán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Miren ustedes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, miren la condición, hermanos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermano, miren toda la parvade de espíritus manifestándose, traidores, uy hermanos, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán, miren, hasta ahí pensábamos que estos podían ser gente que no conoce, gente no de iglesia, pero ahora la palabra nos va descubriendo, porque tendrán apariencia de piedad. Amén. Porque estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concumiscencias. Están siempre, dice, aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a qué? A la verdad. Se da cuenta que no es una pelea de carne, no es una pelea de sangre, es una pelea con la palabra, es una pelea con la verdad. Amén. Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a amar esta verdad y no a estar peleando con la verdad. Por eso la palabra, la primera doctrina del Señor Jesucristo fue el nacer otra vez. Y él le dijo, es necesario, es sumamente necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ver el reino de Dios es entender su palabra. Amén. Por eso para nosotros es necesario nacer de nuevo, hermanos. Para no estar peleando con la verdad, sino que amar la verdad. En esta hora, en la edad donde hay más interpretaciones, donde cada cual le está acomodando, donde cada cual quiere interpretar la palabra a su manera. Pero la escritura y el apóstol nos estaba diciendo que debemos entender algo en primer lugar. Que nadie tiene el derecho de interpretar la escritura particularmente. Amén. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. De no poner nuestra interpretación a esta verdad. Porque dice que la verdad vendrá y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos nos han venido en esta tarde? Haciendo calor, cansado, hemos venido para una verdadera liberación. Amén. ¿Y hay verdad aquí en este lugar para ser libres? Amén. Dios nos ha dado verdad para que todo espíritu, toda maña que tenga esta carne, esa maña pueda ser vencida. Amén. Cuando queremos que la verdad venza mis mañas. Amén. Amén. Porque esta carne está llena de maña, hermanos. Amén. Esta carne enemistad contra Dios. Amén. Esta carne no se quiere congregar, esta carne no quiere adorar, que hace mucho calor, que hace mucho frío. Siempre buscándole los resquicios. Amén. Pero Dios dijo, habrán adoradores que me adorarán en espíritu y en verdad. Como nos lo decía ayer el Señor, gente bien equilibrada, bien balanceada. ¿Cuántos queremos ese equilibrio en esta hora? ¿Lo quiere usted? ¿Quiere ser alguien centradito? Amén. Eso es lo que deseamos, hermanos. En una hora donde gente que se está desviando del camino, se están yendo a los extremos. Amén. Amén. Y la palabra nos advirtió, dijo, que no nos fuéramos a las orillas de los caminos, porque ahí es donde se junta la mugre. Amén. Él dijo, hay un camino, donde no ni fiera ni león, sino que ese camino es para los redimidos. Amén. Cuando queremos caminar por ese camino. Amén. Y no desviarnos de ese camino, hermanos, porque hoy día, hermanos, muchos se están desviando. Amén. Amén. Dios nos está ayudando de ver la advertencia del Espíritu Santo en esta hora. Por eso es sumamente importante, hermanitos, que nos chequeemos y veamos dónde estamos parados en esta hora. Amén. ¿Queremos examinarnos? No dice la Escritura, examinarnos si estamos en fe. ¿Cómo está nuestra caminata? Porque el cristiano no es cristiano de la noche a la mañana. Dios nos llama a un proceso. Dios nos llama a una caminata. Hasta cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no llegó de inmediato, no es cierto, a Canaán, a su tierra prometida. Cosas sucedieron en esta jornada. Amén. Movimientos sucedieron. Amén. Cosas se dejaron ver ahí en esa caminata, hermanos. Y eso se está repitiendo ahora mismo. Por eso es una hora delicada. Es una hora donde la novia, ese creyente, ese predestinado, quiere recibir lo real, lo verdadero. Amén. Amén. Porque estamos viendo que se están manifestando, dice. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a quién? A la verdad. Porque hay una verdad. No es que no haya una verdad. Hay una verdad. Hay una plomada que Dios ha vindicado en esta hora. ¿Cuánto lo creen? Con todo su corazón. No es la verdad mía, no es la verdad suya, es la verdad de Dios. Amén. Si los que estamos aquí, 50, 60, nos rendimos a esta verdad, seremos un solo pueblo caminando. Amén. Pero si cada uno aquí le metemos nuestra propia interpretación, seremos cuantos, 50 ideas, 50 iglesias, 50 interpretaciones diferentes. Pero si ahora estos 50, estos 60, nos rendimos a la verdad, seremos uno solo. Amén. ¿Cuánto queremos esa verdadera unidad? Amén. Amén. Que lo que la palabra diga, yo también lo pueda decir. Amén. Que lo que la palabra demanda, eso esté caminando dentro de mi corazón. En esta hora, en la edad más llena de falsedad, más llena de impostores. Dios tiene una verdad, hermanos. Amén. Porque Dios nos enseñó que si existe lo falso, salió de algo verdadero. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Con todo su corazón. Amén. Aleluya. Dios nos está ayudando. Por eso dice, ahora, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. Mire usted, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Amén. Estamos en la hora que todo lo que está ahí escondido tiene que salir a la luz. Amén. Es la hora donde se van a mostrar los colores. Y yo quiero mostrar los colores de mi Dios. Amén. Estas vidas estuvieron en él, estas virtudes, él las vivió. Y ahora él las va a vivir también en su pueblo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Con todo su corazón. Amén. Porque él nos reveló estos días. Dios, muéstranos al Padre. Amén. ¿Cuánto queremos verle a él, hermanos? Amén. Pero él se está revelando, dijo Dios, está en su universo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Con todo el corazón. Amén. Usted mira la estrella y ve la magnitud y dice, él está ahí. En esto tan hermoso, tan perfecto. Él está ahí, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Con todo su corazón. Ahora Dios también está en su palabra. ¿Cuánto lo hemos visto durante todos estos años en la palabra? Amén. Yo desde que era un niño yo no he tenido grandes cosas sobrenaturales. Y en una oportunidad nuestro pastor sintió la guianza de que cada hermano pasáramos aquí a contar la experiencia con su nuevo nacimiento. Y yo siendo un jovencito entré en desesperación porque decía, Señor, yo nunca he visto nada. Nunca he visto una nube. Nunca he visto un rayo. Nunca he visto la columna. Y ya faltaba la próxima culto. Me faltaba a mí dar mi testimonio. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hablar si yo no he visto nada? No he sentido ni un calor, nada, ni una cosa. Y ahí, hermano, yéndome por Salvador Gutiérrez para arriba, chimiendo a Dios que qué había pasado con mi vida. Y ahí bajó él a mi corazón y me dijo, bienaventurado el que no ve, pero cree. Bendito sea el nombre del Señor. Él sabe cómo consolarnos. Él sabe cómo hablarnos. Y me mostró el pueblo de Israel. Vio todo lo sobrenatural. Vio el mar abriéndose. Él vio siendo alimentado con maná. Vio maravillas, hermanos, las plagas. Lo que Dios decía por un profeta, ellos lo vieron manifestarse. Pero hubo una generación incrédula, hermanos. Que su incredulidad lo hizo vagar 40 años. Amén. Se da cuenta que hayamos, hay algo más real, hay algo más verdadero. Que es en realidad ver, es haber nacido de nuevo. Cuando este creyente nace de nuevo, puede ver la palabra. Puede entender el reino de la palabra. Cuando queremos ver, hermanos. Amén. Ver es tener la revelación de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Quieres tú entender todo esto? Cada día. Porque queremos verlo a Él. Entonces, Dios nos enseña que Dios está en su palabra. Dios está en la naturaleza. Dios está en su Hijo. Amén. Y ahora Dios también está en su pueblo. ¿Cuándo lo creemos? ¿Lo queremos ver cada día más? Amén. Dios nos está ayudando, hermanos. Dice, hermanos, no irán más adelante. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero aquí está hablando ahora a su grupito, a los que Él les había revelado la palabra. A ese joven que había sido instruido. Pero dice, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mire usted, persecuciones. Amén. Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iniquio, en Listra. Persecuciones que he sufrido. Mire lo que sufre un hombre de Dios por decir la verdad. Por decir la verdad se sufre. Por decir la verdad uno queda solo. Por decir la verdad, hermanos, un hombre de Dios no es querido. Amén. Porque no andamos para que nos quiera todo el mundo. Porque el amor de Dios no va con el amor del mundo. Yo quiero que Él me ame, que Él me ame. Y yo amarlo a Él, hermanos. ¿Cuánto queremos eso? Por eso que para seguir a Jesucristo hay que dejar cosas. Para seguirlo a Él hay que dejar esto, dejar lo otro para seguirlo a Él. ¿Cuánto queremos seguir dejando cosas? Porque todavía hay cosas en nosotros. Porque la iglesia es para perfeccionarnos. ¿Cuánto lo creen así con todo su corazón? Amén. Pero este creyente, este apóstol, este anciano, amén, estaba viviendo, hablando de lo que Él había vivido, de lo que Él había experimentado. Pero Él sabía dónde estaba parado, hermanos. Amén. Él estaba bajo la revelación. Él dijo que esto no lo había aprendido de hombre alguno. No lo había aprendido de una iglesia, de un grupo. Esto había sido dado por revelación de Dios. Amén. Amén. Entonces ahora dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Amén. Amén. ¿Está siendo usted perseguido? Amén. ¿Está siendo usted oprimido? Amén. ¿Está siendo usted batallado? Amén. Dice, este es un examen. También todos los que quieren vivir, ¿quiere usted vivir piadosamente? Amén. ¿Qué vamos a sufrir? Amén. Padecerán persecución. Amén. Amén. Dios nos ayuda en esa persecución de saber dónde estamos parados, hermanos. Aleluya. Dios nos está ayudando. Malos, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Amén. Están engañando y siendo engañados. Mire usted, desde donde Dios nos está sacando, hermanos. Desde donde Dios quiere que este hijo sea anclado, sea establecido. Por eso cada día yo amo la obra misionera. Que es la obra misionera. No es establecer los pensamientos de alguien en particular. Sino que es establecer la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios en un almita, en un creyente. Ese creyente va a producir otro creyente. Amén. 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 Porque Cristo va creciendo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y Cristo va produciendo más cristianos. Amén. Pero una denominación va produciendo más denominación. Amén. Pero la palabra va produciendo más cristianos. Amén. ¿Queremos eso producir en este año 2017? Amén. Que lo que no se produjo el año pasado, este sea mi año. Señor, ánclame, estableceme, Señor Jesús. Amén. Que yo sepa dónde estoy parado. A lo que yo le estoy diciendo. Amén. Amén. Alimentar de pensamiento, hermanos. No, hijo. No, hijo. Vale la pena. Vale la pena creer en mi palabra. Aleluya. Veale la pena creer. Vale la pena. No, no, no andar con toda esta parvada de afectos carnales, amor, filio. No, no, no. Queremos un amor real, un amor verdadero. Un amor que Dios me diga la verdad y no esté engañado, hermanos. Que cuando nos vayamos, nos hayamos dado cuenta que nunca habíamos recibido ese nuevo nacimiento. Yo quiero tener una aseguranza que he nacido de nuevo. Una aseguranza que vamos creciendo. Amén. Porque la meta de nosotros es adopción. Pero no podemos ser adoptados si primero no me arrepiento genuinamente. Amén. Arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han visto eso vivido en su alma? Amén. ¿Cuántos hemos recibido el don del Espíritu Santo? Amén. El don del Espíritu Santo es una pequeña porción de Dios. Y esa pequeña porción de Dios pide por más de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Amén. Por eso queremos irnos saciados a nuestra casa y decir, valió la pena, valió la pena ir a gastar ese dinero, valió la pena estar abanicándome, escuchando estas verdades. Porque Dios me está estableciendo, Dios me está anclando, hermanos, en una hora donde está saliendo cada voz fuera de la verdad, hermanos. Amén. Dios nos ayude. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús para hacerán persecución. Van los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Mire usted la condición de esta gente. Amén. En cambio, el creyente va de luz en luz, de gloria en gloria. Lo que no pudo vencer el año pasado lo va a vencer ahora. Amén. Lo que me enojaba antes ya no me va a enojar ahora porque Dios me va madurando, Dios me va procesando, Dios me va puliendo, Dios me va llenando. Amén. Amén. Pero dice Dios, ahí le aconseja, ahí le está estableciendo porque Él ya se iba, hermanos, pero persiste tú en lo que has aprendido. Mire usted, y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aleluya, hermanos. Dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Útil para enseñar. Aleluya. Para redarguir. Amén. Cuando queremos que Dios nos hable, ya es lo más íntimo, nos baje y nos redarguye nuestra alma. Amén. Amén. No que nos sobre la espalda, sino que la palabra saque toda la mugre que me está quedando. Amén. Porque estoy viendo que toda la palabra se está cumpliendo. La tierra está en dolores de parto. La creación está gimiendo por ver que la manifestación. ¿De quién? De los hijos de Dios. Amén. Toda esta naturaleza está. Ellos quieren ver verdaderos hijos. Amén. Que volvamos a tener el control de la naturaleza. Que vengamos a tomar posesión de lo que se había caído. Amén. Que no le tengamos miedo a un perro, hermano. Que no le tengamos, no nos estemos llenos de temores, llenos de miedos. Amén. Cuando quieren mandar a cambiar esos demonios de temor. Amén. Amén. ¿Con quién lo vamos a mandar a cambiar? Con toda la palabra. Amén. No con una porción solamente. Con toda la palabra. Amén. Con lo que me gusta, con lo que no me gusta. Amén. Con lo que me parece a mí o lo que no me parece. Es toda la palabra, hermano. Amén. Amén. Esa es la armadura de Dios. Amén. Por eso dice toda la escritura. Toda. Amén. Es inspirada por Dios. ¿Cuánto lo siguen creyendo? Amén. 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 Que ya fue dada a los santos. Amén. 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 El cual ahí se vienen a estar atento. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Amén. Amén. Hasta que el día aclarezca. Porque va a aclarecer. No toda la vida vamos a estar en esta batalla. El lucero de la mañana salga. ¿A dónde? En vuestro corazón. Amén. Ahí yo quiero que alumbre toda esta revelación. Cada folleto. Cada mensaje que quedó guardado. Yo lo quiero dentro de mi corazón. Amén. Yo quiero ver el proceso de Dios. Si Él me llamó. Si Él me predestinó. Yo quiero ver que esas etapas estén caminando dentro de mí. Amén. Justificación. Santificación. Y ahora ser lleno del Espíritu Santo. Hasta que Él ahora me diga. Me complace morar en mi hijo. ¿Cuánto decíamos que Él diga eso de nosotros? Me siento bien en estar en Juan Carlos. Me siento bien en estar en Orlando. Ponga ahí usted su nombre. Me siento grato de estar ahí. En cada uno de mis hijos. Ellos se mofaron de ellos. Hicieron burla de ellos. Los dejaron solos. Pero ellos fueron fieles a mi palabra. Amén. Qué maravilloso hermano. Lo que Dios está haciendo. Dios le está mostrando a una generación. Que habrá un grupo de gente fiel a la palabra. Amén. ¿Quieres tú ser uno de esos fieles? Amén. Amén. Dios nos está ayudando hermanos. A que la gracia del Señor nos haga estar pisando en tierra firme. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios nos está ayudando. ¿Cómo está esa antorcha alumbrando nuestro corazón? Por eso este creyente tiene que verlo a Él. Amén. No nos decía eso en este mensaje. Todos deseamos ver a Dios. Venimos a la iglesia a verlo a Él. Amén. Queremos tener ese contacto con Él. Queremos que Él nos toque. Queremos nosotros tocarlo a Él. ¿Cuántos queremos tocarlo a Él en esta hora? Amén. Como lo tocó esa mujercita que su toque hermano. Todos lo estaban tocando. Todos lo estaban rozando. Pero ese toque fue diferente. Ese toque salió poder. Hizo sacar poder de nuestro Dios. Dice que Él se debilitó. Y preguntó. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y dice, ah, quizás Pedro diría. ¿Pero cómo? ¿Quién me ha tocado? Si todos lo están tocando. Pero hubo un toque diferente. Hubo un toque real. Hubo un toque de lo más profundo del alma, hermanos. Amén. ¿Cuánto lo queremos tocar a Él? Viendo todos los desastres que están sucediendo. La tierra dice va a ser removida. Pero tocándolo a Él, hermanos, virtud saldrá de Él. Aleluya. Esa virtud caerá en este varón, en esta dama, en estos niños. En esta juventud, hermanos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero esto tenemos que entenderlo, hermanitos. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. ¿Cuánto queremos que eso lo ancla el Señor ahí? Que yo no vaya a querer acomodar, sacar y decir, no, esto ya no sirve, esto ya no es. No, 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 no puedo yo interpretar la Escritura. No puedo yo interpretar el mensaje. El mensaje ya ha sido interpretado. Él lo interpretó. Cuando lo interpreta. Cuando Él lo cumple. Amén. Pero llegó la hora que una virgen concibió. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. ¿Concibió o no concibió una virgen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero hay gente que lo cuestiona. Hay gente que lo critica. Hay gente que habla tontera. Hay gente que, hermano, se va de lengua sin control. Pero usted sabe dónde está parado. Amén. Porque usted ha visto, ha tenido un encuentro con el Padre. Por eso que Felipe, eso era lo que quería. Muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo, pero tanto tiempo, Felipe, que estoy con vosotros y no me habéis visto. ¿Cuánto creen que Él está aquí? Él está aquí ahora. ¿Cuántos quieren verlo? ¿Cuántos lo hemos visto, hermanos? Enseñanza tras enseñanza. Ministro tras ministro. ¿Qué ha pasado por aquí? Dios nos ha mostrado que Él ha estado en su palabra. Amén. Pero ahora yo también quiero verlo dentro de mí. Amén. Yo quiero verlo dentro del pueblo. Yo lo quiero ver a Dios hecho carne. Amén. Yo quiero verlo a Dios confesando, a Dios restaurando, a Dios adorando, a Dios parándose por la palabra. Amén. La pregunta, ¿lo hemos visto? Amén. ¿Ha confesado usted? Amén. ¿Ha arreglado su vida usted? ¿Quién es ese? ¿El diablo que lo hizo confesar? ¿Quién es el que le da poder para creer este mensaje, hermanos? Este mensaje es solo para los predestinados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa jovencita tiene revelación de andar bien vestida, tiene revelación de congregarse y lo hace feliz, lo hace contenta porque está edificada sobre la roca. ¡Aleluya! Y no habrá puerta del infierno que vaya a prevalecer contra esa revelación. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? ¿Cuánto diablo han querido que tiremos la toalla, hermanos? Pero aquí estamos, pero aquí estamos por la gracia de Dios todavía. ¡Aleluya! 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 Todavía creyendo, todavía regando, todavía diciéndole amén a la palabra. No diciéndole amén al hermano Mieres, no a nuestro pastor, le estamos diciendo amén a la palabra. A esa palabra que nos corta el alma, que llega hasta los tuétanos de los huesos. ¿Cuánto quieren seguir amando esa palabra? Esa palabra que nos quiere que solamente sea emoción, hermanos. ¡Qué lindo es el Señor! ¿Cuánto vieron a Dios ayer hablándonos, hermanos? En una simplicidad tan grande, tan gloriosa, que solo Dios puede bajarse a ese nivel de humildad. Dios siendo tan grande, tan glorioso, pero Él se esconde en la simplicidad de las cosas. No fue Dios así de sencillo ayer, así mismo es de sencillo hoy. Por eso Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Por eso Dios, Dios se da a conocer por sus características. Si allá Él no fue un agrandado, hoy día Él no va a ser agrandado. Si allá Él fue sencillo, lo pasaron por alto, hoy día muchos lo pasarán por alto. Lo mirarán en menos. Pero eso no significa que Él no esté aquí cumpliendo la palabra. Él está aquí delante de nosotros mismos, cumpliendo su propia palabra, hermanos. Amén, lo está viendo usted, lo está viendo Dios en su palabra. ¡Aleluya! Al ver a Dios en su palabra, lo vamos a ver en nosotros. Porque esa palabra tiene que hacerse carne. Esa palabra tiene que hacerse vida. Para eso estamos aquí, para que la palabra se haga uno conmigo. Yo no voy a descansar hasta que vea esa perfecta unidad. Dios diciendo una cosa y Dios diciendo de adentro de mi alma. ¡Amén, Señor! ¡Amén! Mientras eso no sucede, esa perfecta unidad todavía no llegamos. Pero aquí vamos caminando para allá. ¿Cuánto queremos seguir caminando? Y caerán a tu diestra mil y diez mil a tu diestra. Pero a ti no llegarán. Este enredo, hermano, no va a llegar al alma de un predestinado. Él sabe que Dios dijo, habrá una novia sin mancha y sin arrugas. Puede que caiga este, puede que caiga mi amigo, puede que caiga quien sea. Pero habrá una novia sin mancha y sin arrugas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto queremos ser parte de esa novia? Nada, nada nos moverá a este creyente con revelación porque ha tenido un encuentro. Ha nacido de nuevo. Puede ver, puede entender, puede entender que esto es así dice el Señor. ¡Amén! Dios nos está ayudando. Se nos fue la hora. He entendido primero esto. Intentamos, vaya con esto, capaz que lo sabemos. Pero si Dios lo ha hablado por uno, gloria a Dios por ese uno. No nos podemos ir si ese uno no entra. Si aquí hay alguien que está malinterpretando la palabra, Señor, saca eso de mi vida. No quiero yo ponerle de mi cosecha. Yo quiero tan clarito como fue dicho en esta edad. Si en esta edad Dios dijo, no es no, dame fuerza, dame obediencia para decir yo también no. ¿Cuánto queremos ese poder de Dios? Si la palabra dice que debemos cuidarnos de la apariencia de pecado, dame ese poder para poder obedecer esa palabra. ¿Cuánto creemos que esa palabra es parte de todo el Cordero? No andemos en cosas dudosas, cuidémonos de lo que dice la gente. Nosotros no podemos decir, a mí no me interesa lo que dice la gente. A nosotros no interesa. Porque es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No queremos que esto siga siendo pisoteado, hermanos. Queremos que se hable bien de nuestro Dios. ¿Cuánto lo deseamos? Porque lo amamos a Él. Hemos tenido un encuentro con Él, lo hemos visto en la creación, lo vemos en su palabra tan perfecta, lo hemos visto en su Hijo. ¿Lo ha visto usted en su Hijo? Que no era tan solo una persona buena, no era un hombre bueno. Él era Emanuel. Él era Jehová Yiré. Él era Dios tras pieles humanas. Él llegó a llorar, pero Él ahora dijo, Lázaro, sal fuera. Él era la resurrección y la vida. Él no era ni la primera ni la segunda persona. Él era Dios. ¿Cuánto lo creen eso? ¿Cuánto Dios se lo ha revelado ahí en lo más profundo? Pero hay gente de nosotros que ya está creyendo que eran dos. Hay gente que se está adelantando, que se está quedando. Gente que se está atrasando. Pero habrá gente que se irá por el centro del camino. No se siente agradecido que la palabra va a producir eso en nuestros corazones. Amén. Yo vi a Dios, cada día estoy viendo a Dios cumpliendo su palabra. Y eso a uno lo anima. No estamos creyendo fábulas. No son las fábulas de William Brannan. Estamos creyendo su palabra. Pero para uno son las fábulas de Brannan. Pero para usted es el así dice el Señor. Porque cuadra con toda la palabra. Cuadra desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Lo ha visto usted? ¿Cuadra o no cuadra? ¿O esperamos otro mensaje? ¿O nos vamos a buscar un octavo mensajero? ¿Cuándo no hay Biblia para un octavo mensajero? ¿Eran siete estrellas o no eran siete estrellas? Amén. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria al Señor? Amén. ¿Cuánta gente está adorando a hombres? ¿Cuánta gente está elevando a gente, hermano? Pero usted sabe que usted no va a adorar a nadie. La novia nunca adora a sus profetas. Esa estrella fue no para ser adorada. Esa estrella nos guió al único digno de ser adorado. Aleluya. ¿No es eso revelación de Dios, hermanos? Cuando amigos del hermano Branhan lo dijeron, es aquí que Jesucristo encarne. Amén. Gente que estuvo ahí, gente que lo palpó, gente que tuvo el privilegio. Nosotros no tuvimos el privilegio. Pero tenemos el privilegio glorioso que sin ver, sin ver que Él se daba vuelta a discernir, sin ver, lo hemos creído en el alma. ¿Por qué lo hemos creído? Porque es parte de la palabra. Era la señal del Mesías, era la señal que iba a venir un mensaje a discernir toda nuestra vida. Todas las carencias que están escondidas, este mensaje la saca a la luz. Amén. Este mensaje no tapa la mugre, este mensaje saca a la luz la mugre. Amén. ¿Cuánto queremos que Él saque la mugre de mí? ¿Cuánto queremos ser descubiertos por esta luz? Señor, saca todo, saca todo. No vaya a llegar el día de la gran decepción, cuando pensaba que lo tenía y no lo tengo. Yo quiero asegurarme ahora que lo tengo. ¿Cuánto quieren asegurarse ahora? Amén. ¿Cuánto quieren tener una experiencia ahora ya? Muéstrame al Padre, Señor, y me basta. Me basta. Amén. Porque teniendo ese encuentro con Él, se acaba todo, hermanos. Punto aparte. Él lo dijo, Él lo hará. Él lo dijo, Él lo hará. Él dijo que esto era la palabra profética más segura. ¿Es o no es la más segura? ¿O andamos buscando algo más seguro? Esto es lo más seguro. Amén. 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 Pero tú tienes que decirlo. Tú tienes que vivirlo. Aleluya. Por eso no puede ser malinterpretada. Amén. Amén. No puedo yo malinterpretar la Escritura. Tres cosas que no podíamos hacer. Ni malinterpretarla, ni dislocarla, ni ponerla fuera de tiempo. Amén. Dice, siempre le he enseñado lo que hay que hacer, pero ahora le vamos a decir tres cosas que no hay que hacer. Amén, Dios. ¿Lo haremos? Amén. Le pediremos a Dios esa fuerza que Dios nos haga. Amén. Si yo no tengo claro lo que Dios dice, mejor callarme la boca. Amén. Amén. No vaya a ser que con mi habladuría, con mi consejo, con mi hablarme vaya a estar yo saliendo fuera de la palabra. Amén. Amén. Hermanos, salirse fuera de la palabra es muerte. Amén. Amén. Estar en la palabra es vida. Amén. ¿Cuántos queremos esta vida gloriosa? Amén. ¿Cuántos creen que ahora está saliendo vida? Amén. Ahora, por ese, no, es por la palabra. Amén. La palabra es la que da la vida. Amén. Estas paredes no tienen poder, pero es la obediencia a la palabra. Amén. No dejéis de congregados, como algunos tienen por costumbre, más cuando el día se acerca. Amén. El poder no está en esta, el poder está en lo que dijo la palabra. Amén. 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 Y yo me congregaré, porque sé que al congregarme me vengo a lavar. Amén. ¿Cuánto nos vamos a ir más lavados? Amén. 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 Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, dígale, Señor, yo no quiero agregarle, yo no quiero sacarle. Toda la escritura fue inspirada, toda la palabra, todo lo que tú nos hablaste en esta edad fue traída. Nada de esto fue traído por voluntad humana, Señor. Todo esto fue traído por tu voluntad divina. Amén. A restaurar lo que tú ya habías dado, Señor. Una palabra profética segura, Señor. Ayúdanos en esta tardecita calurosa, Señor. Si alguien está malinterpretando algo, si yo mismo le estoy poniendo de mi propia interpretación, saca todo lo erróneo de mi vida. Ayuda a quedarme con la verdad que ha sido enseñada, con tu palabra maravillosa, gloriosa, Señor. Ayúdanos a agregarle ni quitarle, Señor Jesús. Aunque quedemos solos, Pablo quedó desamparado, Demas lo había dejado. Todo Alejandro el Caldelero, Señor. Si es necesario quedarnos solos, pero queremos quedarnos con tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice ningún hijo tuyo iba a ser confundido. Ningún hijo tuyo, Padre. Ningún predestinado se va a perder. Ayúdanos. Danos esa aseguranza en esta tarde. Si alguien no la tiene, asegúranos, Señor Jesús. Yo quiero tener una experiencia. Yo te quiero ver. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos. Bendice a esta iglesia, Señor Jesús. Bendícelos, Señor Jesús, con un poder especial en esta hora. Alabado sea tu nombre. Que esta palabra vaya trabajando en nuestros corazones, Señor. Oh, bendito Señor. Si no entendemos algo, ayúda a esperar. Ayúda a esperar que tú bajes en revelación. Que tú me lo reveles en lo más profundo del corazón. Dígale, Señor, no quiero poner mi interpretación a tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Alabado eres, Señor. Esta es la porción del día de hoy día, Señor Jesús. Tú nos has inspirado, Señor, a hablar, a leer estas escrituras. A recordar este mensaje que ha sido puesto. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Ese era el clamor, Señor Jesús. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso queremos, Señor. Verte a ti, Señor. Saber que tú estás aquí con nosotros. Y tú estás haciendo las mismas obras que hiciste ayer. Oh, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Un pueblo especial, una gente especial. Aleluya. Si tienen una alabanza por ahí, reguemos su palabra. Para que esta porción caiga. Y si alguien ya lo vive, dirá un amén con más profundidad. Ayúdanos en esta hora difícil, peligrosa. Pero tú nos has dado lo más glorioso, Señor. Revelación de tu palabra, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios. Oh, bondadoso Señor Jesús. Gracias, gracias. Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Bendito sea tu nombre. Amén. Abre el mar. Para que este es tu. Y daba mi asencia. ¡Gracias por ver el video! 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 venga contra mí, yo no temeré, pues contigo estás, yo confiando en ti, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Señor, guárdame como a la guía de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor. Amén. 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 Amén.